Jajajaja Jajajaja Así que aquí estabas Jajajaja Al fin te encontre Pequeña sabantija Jajajajaja No volveras a escapar Ay ¿Qué pasa? ¿Acaso te asusté? Entiéndeme bien Niña Este no es territorio para que los héroes como tú jueguen Oh, pero ¿qué estoy diciendo? Tú no eres un héroe Eres solo una mocosa Que cree ser capaz de hacer nada más Que un intento patético y miserable de héroe Tu cuerpo no debe ser muy útil Te encontré Muy bien Ahora, ¿qué te parece si te llevo a mi escondite? Y me deshago de ti de una vez por todas ¿Acaso querías que te llevara con la liga de villanos? No, querida, yo no funciono así Trabajo para ellos Pero sé que Shigaraki sería capaz de traicionarme en cualquier momento Y detesto la idea de que me falten al respeto Así que te voy a llevar a mi escondite Y ahí veré qué hacer contigo Tengo tantas ideas Entre ellas... ¿Todavía tengo ese tanque de ácido? Sí, creo que sí Creo que todavía le queda un poco ¿Qué te parecería morir disuelta en ácidos mientras aún sigues viva? No quedará ni tus huesos Ay, pobrecita Ay, no empieces a llorar Ay, ¿crees que me conmueves con eso? No tengo corazón alguno No me da ni el más mínimo remordimiento acabar como un... Criminal odiado por todos Ni acabar con una niñita tan insignificante como tú Espera ¿Cómo sabes ese nombre? Eso es imposible Tú Sabía que te había visto en algún lado Eres del grupo De héroes ¿Qué digo de héroes? De esos patéticos niños que fingen ser héroes ¿Eres amiga de Deku? ¿Y del tal Bacobo? Bueno, ellos no podrán salvarte ahora Porque estás en mis manos Y déjame perderte una cosa pequeña Nadie Jamás Se topa conmigo Y sale Vivo Del encuentro